¡Todo preparado! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Precaución! ¡Por favor, tenga en cuenta la velocidad! Mantente a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mantente a la izquierda. 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 ¡Gracias! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha.